¡Suscríbete! En uno de mis últimos vídeos que hablé de Takekonakano, una de las mujeres, de las grandes mujeres samuráis olvidadas que poca gente conoce. Pues después de ese vídeo me escribisteis bastantes pidiéndome que hablase sobre otras mujeres que también han sido importantes en la historia de Japón. Y hoy os voy a hablar de otra de estas super guerreras samuráis o onna bukeisa, como se les llama, que no es otra que Tomoe Gosen. Antes de nada empiezo comentando que en Japón los samuráis, el título de samuráis, solo era para los hombres, ¿vale? Las mujeres no podían ser oficialmente samuráis, pero sí que en las familias de samuráis, a las madres, niñas, mujeres en general, también les enseñaban un poco el uso del arte de la guerra. Solo que en vez de katanas samuráis, lo que ellas aprendían a usar eran las naginata, que son armas super largas, pensadas más para mujeres, que como son menos fuertes, podemos decir, pues así podían atacar desde lejos. Pues de la heroína de la que vamos a hablar hoy, Tomoe Gosen, nació en una familia samurái. Se cree que en el año 1157 más o menos, aunque no se está seguro del todo y se dice que vivió unos 30 años. Ahora os explico por qué no se es seguro del todo. Y bueno, nació en una familia samurái, la enseñaron a usar el arte de la naginata y resulta que destacó ante todos los demás. La verdad es que se hizo muy buena y se ganó un nombre en la historia de Japón. Supuestamente ella participó en las guerras Genpei, que eran unas guerras muy importantes que hubo entre dos clanes muy poderosos de la época. Hablamos de hace mil años, ¿vale? De los Minamoto y los Taira. El clan de los Minamoto y de los Taira lucharon entre sí, eran de los más enormes de todo Japón. Se dieron de ocho, Dios mío, que lo flipas. A eso se le llamó las guerras Genpei. Y en ellas participó nuestra poderosa samurái o Onabukeisa, como se les llamaban a las samuráis mujeres. Supuestamente un tal Yoshinaka fue su marido, ¿vale? Ella era la mujer de un samurái muy importante de la época, que supuestamente llegó a conquistar incluso Kioto. Pero después de eso el Shogun de Kamakura dijo que le condenó por haber supuestamente ido en contra del Shogunato y le mandaron decapitar. Aunque otras leyendas también dicen que tanto su esposa, nuestra protagonista de hoy, junto con su marido murieron en una de tantas batallas que lucharon. Exactamente en la batalla de Aguasu, en 1184. Pero ¿por qué estoy diciendo todo el rato que se supone todo? Y no es seguro al 100%, porque toda la historia de Tomoe Gosen está relatada en el Heiken Monogatari, que es un poema épico de la literatura japonesa, que tiene cientos y cientos de años. Y supuestamente, pues en todo ese poema te cuentan toda la historia, todas las guerras, hay muchas leyendas, ¿vale? Es como un libro que tiene muchas leyendas y muchas cosas de verdad de la historia. Entonces, supuestamente los historiadores japoneses dicen que prácticamente todo lo que está escrito ahí es cierto, pero no se puede asegurar del todo. Entonces, lo más curioso de nuestra gran heroína Tomoe Gosen es que ni siquiera podemos asegurar que existió. A lo mejor solo es el producto de la imaginación de alguien que decidió hablar sobre una gran heroína japonesa, o puede que existiese de verdad. Se cree que sí que existió, porque al menos sí que se encontró la tumba de una de sus sirvientes, ¿vale? Esa tumba sí que se ha encontrado y en la historia del Heiken Monogatari, pues hablaban que Tomoe Gosen tenía su asistente y la tumba del asistente apareció en el mundo real. O sea que queremos pensar que Tomoe-chan también existió, fue muy diestra con su narinata, machacó a miles de samuráis con calidad sobrehumana y se hizo un nombre. En la historia japonesa, si buscáis en la Wikipedia o en cualquier lado vais a encontrar bastante sobre ella, o sea que si existió, todos la recordaremos. Y gracias a haber visto este vídeo más aún, que seguro que muchos ni sabéis que existía. He estado rebuscando también un poco en internet a ver si Tomoe Gosen también había aparecido en diferentes animes o en historias diferentes, pero la verdad es que no he encontrado casi nada de ello, no al menos literalmente. He encontrado que por lo visto en el anime samurai de Perkyo hay un personaje que se llama Saisei, que parece ser que está basado en Tomoe Gosen, o incluso en Usagi Yojimbo. También parece ser que un poquito, no sé si un personaje o incluso el propio Usagi, no me quedó muy claro, estaba un poco también basado. Pero no existe por lo visto ningún anime en el que salga literalmente Tomoe Gosen con su nombre directo. Lo que sí que aparece por internet, pero esto es que últimamente sale de todo, en Japón hay un montón de juegos de, en plan, juegos de cartas, de guerra, de cosas en plan del pasado, y encuentro un montón de tías megatetonas, megabuenorras, que se supone que son Tomoe Gosen, de diferentes juegos, ya digo, son como cartas, como dibujos, como en plan para juegos de móviles y cosas de esas. Últimamente, siempre que busco cualquier personaje de la historia, siempre me encuentro un montón de cosas de estas. Parece que eso les mola bastante a los japoneses. Pero bueno, sin contar eso, ya digo, no hay nada así más directo que hable sobre ella. No sé si habrá alguna película, pero yo no lo he encontrado. O sea que hoy ha sido la historia de un personaje bastante poco conocido, podemos decir, entre comillas. Seguro que si preguntas a cualquier japonés lo conocerá. Luego pregunto a Manami a ver si la conoce, aunque Manami no suele saber mucho de la historia de su propio país, o sea que no creo. Y eso es todo, espero que os haya gustado. Y pronto nos veremos en otra historia, que quiero hacer más historias y leyendas, que tengo muchas leyendas que contaros interesantes sobre Japón. Si os ha gustado, compartid el vídeo, porque mis vídeos de historia no suelen ser muy vistos, a ver si nos animamos y todo el mundo aprende un poco más de historia junta, que la historia de Japón es bastante chula. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!